¡Hola chavales! Soy Darko256 en otro nuevo episodio de Harry Potter y la Piedra Filosual. Bueno chicos, este segundo episodio lo estoy grabando después de que he terminado de grabar el primer episodio, así que volviendo a donde lo habíamos dejado, vamos a cargar la partida. Creo que es para practicar el Quidditch, sí, en la clase de vuelo que es la que quedamos. Empecemos. Soy vuestra instructora, la señora Hooch. En la primera lección vais a cruzar volando esos aros mágicos. Controla tu escoba con las teclas de dirección. Con las teclas acelerar y ralentizar ajustas la velocidad del vuelo. Ok, con este acelerador, con este ralentizo. ¡Súbete, Harry, Harry! ¿Listo, Potter? Al sonido del silbato. Empezamos. Está aquí, aquí. ¡Uy! 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 ¡Ralentiza, ralentiza, ralentiza! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! A ver cómo te las apañas con aros más pequeños. ¿Yo me las apaño bien o yo? ¡Uy! ¡Soy un experto volador! ¡Soy un experto volando escobas mágicas! Sube, subo un poquito. Aquí, 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 aquí. A ver con un poco más de altura. ¡Joder, joder! Esto es sencillo y fácil a la vez. ¡Mierda, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡No, otra vez la dejé! ¡Sube, Potter! ¡Ah, mierda! Tengo que modificar los controles de vuelo. Ya me acabo de dar cuenta. ¡Estos aros serán un reto para... ¡Sube, sube, sube, sube! Vamos a ver, vamos a ver por aquí. ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Uy! ¡Y abajo! ¡Y abajo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, be, madre! Se ha acabado el tiempo. ¡Uf, se ha acabado el tiempo! ¡Tengo un talento natural, Potter! ¡Te daré diez puntos por tus esfuerzos! ¡Eso es que tengo un talento natural para lograr tus escobas! ¡Ahora ahora podrás hacer prácticas de vuelo en cualquier momento! ¡Encontrarás la opción en el menú principal! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Ya puedo jugar, Pili! ¡Es la hora de la clase de encantamientos! ¡Que tengas un buen día, Potter! ¡Gracias, profesora! ¡Los otros no van a practicar! ¡Ah, soy el único que practicando en la escoba! ¡Vaya! ¡La edición de Wingardium Leviosa! ¡Así está la clase del profesor Flickwick en el quinto piso! ¡Encuentra dos cromos de magos secretos! ¡Encuentra siete zonas secretas! Bueno, empezamos. Voy a pausar un momento aquí, chicos. ¡Muy bien, chicos! Estamos de vuelta, así que busquemos mi clase de Wingardium Leviosa. ¡Ostras! No me digas, pues claro que lo conozco. Es amigo mío. ¡Wow! Las almueras también tienen. Uno. Y este muro. Tampoco tiene. Vamos a ver si por acá habrá. Si tenemos un caldero. ¡Mierda! Es que hay una rana. No la había visto. Me siento por esa pequeña pausa. Yo no lo puedo abrir. Y... Está mal de aquí, no hay nada. Oye, ¿conocen? ¡Buenos días! ¡Qué voz tan gruesa! Está Hermione. Está Hermione. Vengas pronto a clase, Harry. Pero te enseñaré un nuevo hechizo que he aprendido sola. El chico que me he aprendido es al ojo mora. Al ojo mora. Mora. Es que se ha cerrado con magia. Pero no hagas tonterías. ¡Oh! Este es el símbolo para al ojo mora. Cuando pare, mantén pulsado el botón del ratón y repite el mismo patrón. Luego, suelta el botón. No me digas. O sea... Mierda, 41%. No me sirve, no me sirve, no me sirve. ¡Al ojo mora! Vuelve a intentarlo, Harry. Sé que puedes hacerlo bien. Me acabo de dar cuenta de que el mismo símbolo es el de la cerradura. Por favor, por favor, por favor. Ahí está. Un 64%. Soy un experto. Eso ha sido bien, pero sé que puedes hacerlo aún mejor. Genial, Harry. Seguro que el profesor Fleetwood te daría 5 puntos por ese encantamiento. Tenemos 5 puntos para Gryffindor. A ver, seguimos intentando esta vez. Ahora dudo que alcanzo otra vez otro 65% como ahora. Un 61%. Ahora me fue tan bien como la otra vez. Joder. Bien, ha sido un buen intento. Conclusión de la lección, 1 de 4. 5 puntos para Gryffindor. Estoy malo en las lecciones de magia. Ahora intenta usar al ojo mora. Aún no se quedan unos minutos antes de la clase de encantamientos. Esa puerta que tienes delante está cerrada con magia. Lanza al ojo mora para abrirla. No me digas. Para que me lo enseñas. Cierto. ¡Alojo mora! Eso es. Ahora, ¿puedes encontrar los dos secretos de esta sala? Aquí no hay. Aquí hay uno. Aquí hay un secreto. Bueno, aquí hay uno. Esto es de aquí. Esa es la de ahí. Tengo otro cromo. Perfecto. Otro cromo. Prueba con la estantería. ¡Alojo mora! Ah, pero ahora al rato no me salía. Eso es trampa. Un espejo. Sí, porque me estoy enviando en un espejo. Cierto. Ahora mismo. Lanza al ojo mora para abrirla. Ok. ¡Alojo mora! ¡Ay, grajea! ¡Alojo mora! Me imagino que aquí debe haber secretos. Sabía yo. Por fin, tengo un... ¡Alojo mora! Para descubrir todos los secretos de... ¡De Hogwarts! ¡Hardward! Ya tengo magia. Ya soy el más fuerte mago del mundo. ¡Alojo mora! La clase se dijo. La clase de encantamientos es por esta puerta. ¡Aprender Wingardium Leviosa! Bienvenidos, jóvenes magos. Soy el profesor Philwich y hoy vais a aprender el hechizo de la habitación Wingardium Leviosa. Ah, Wingardium. Wingardium Leviosa. Os sepa el símbolo correcto para Wingardium Leviosa. Cuando pare, mantén pulsado el botón del ratón y sigue el patrón. A continuación, suelta el botón. Mierda. Dice mal. Con una versión irregular del hechizo, no lograrás nada, Potter. Lo siento, lo siento. Sigue intentándolo, Potter. Siempre tengo que intentar los hechizos varios veces. Varios veces. Y vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Un 69%. Wingardium Leviosa. O es Wingardium Leviosa. O es para Gryffindor. A odiar las putas motos, odio las motos. Tiene que ir algo más rápido, bueno. Dudo que gane bastante más puntos, pero bueno. Un 68%. ¡Vamos! Bueno, sí, eso es verdad. 10 puntos para Gryffindor. O a 10 puntos para Gryffindor. Vamos a ver. Intenté algo más rápido esta vez. Más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, más rápido voy. Que no sigo el patrón. Si voy más rápido, no sigo el patrón. No, mierda. Ahí fallé ya. Digo, ya no puedo más de aquí. Con una versión irregular del hechizo, no lograrás nada, Potter. Sí, lo sé, lo sé. Punto de la edición 2. 15 puntos para Gryffindor. Bueno, ya tengo el Wingardium Leviosa. Ahora podréis entrar en el desafío Wingardium Leviosa para practicar el hechizo. Sígueme, Potter. Bueno, chicos. Vamos a hacer este pequeño desafío de Wingardium Leviosa. O Leviosa. Lanza Wingardium Leviosa sobre esa estatua. y luego muévela hasta esa placa grande. Ok. Tengo que acercarme. Ah, oje está. Ah. ¡Un Wingardium Leviosa! ¡Ni-o-n-i-o-n-i-o-n-i-o-n-i-o-n-i-o-n! Joder, ¿qué apuntería tengo? Muy bien. Ahora vete a recoger las estrellas del desafío. Me reuniré contigo al final. Buena suerte, Potter. Sí, señor. Aquí no hay secretos en esta sala. No, no hay. Y vamos adelante. Bueno, ya he aprendido tres hechizos. Wingardium Leviosa. Flipendo. Y al ojo mora. Que te deje el ojo morado. Bueno, aquí no hay nada. Tengo que tener cuidado porque ya tengo... Oh, la tontería. ¡Flipendo! ¡Uso! ¡Flipendo! Ahora tú me quitas las grajeas. Aquí tengo que tener cuidado con malditos... ...cosos como ustedes. Se salió la puerta. Vámonos, 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 vámonos. Primera estrella del desafío. Guardamos. Ok, grajeas. Ajá. Aquí tenemos un... un cofre para ver... el alojo mora. Yo sé lo que va a tener. Va a tener grajeas. Aquí tenemos... otro. Solo con Flipendo. Y acá tenemos otro con Flipendo. Listo. Ahora tenemos... que mover las piedras. Esto es astuza, estatua. Esto no puedo hacer nada. Aquí tengo otro Flipendo. Tengo un mozo, un problema. Maldito. ¡No huyas! ¡No huyas! Se sigue pandeíba. Otra vez tú. Ahora todos muy bien para mi misma gente. Sería menos mal. ¡Sí! ¡Sí! Aquí se abrió el uno. Y abrimos el otro. Pero en la puerta ahora calguemos, ah pero calguemos, tengo que arreglar mi vocabulario, voy a picarme aquí para estar un mejor sitio, y movemos esto, si hubiera una forma más rápida de moverla, y si hubiera una forma más rápida con el teclado. Abrimos la puerta, tengo que esperar que suba a lo más alto esto, esta armadura me tiene con miedo, me está vigilando. Si es que estaba muy lejos, así que sabía que no iba a llegar, así que la dejamos justamente ahí. Puerta abierta, esta armadura, esta armadura, sabía yo que tenía algo, sabía yo que tenía algo esta armadura. Aquí no veo zonas secretas, así que está bien. Vamos a ver, vamos a ver, esto por acá. ¡Oh! Bueno chicos, aquí tenemos otra estrella. Ya tenemos tres. Pregunta. ¿Dónde hay que poner? ¡Ah! ¡Gardium la diosa! Ya voy a responder la pregunta. Aquí estoy pensando que me voy a caer, así que preparado. ¡Oh! No me caí, menos mal, joder. Putos carros, motos que cruzan por aquí. Aquí. Perfecto. No hay nada secreto, no veo nada, así que vamos a ver que hay por acá. ¡Oh! Un cofre. ¡Nos vemos ahora! Hay que revisar todo muy bien. Joder, no, subió todo blanco fuera del castillo de Horvur. No importa. Ponemos esto. ¡Oh! Una puerta secreta. A ver que hay aquí. ¡Flipendo! ¡Hola Harry! ¿Por qué hay tantos espejos? No lo sé, pero bueno. ¡Ah! Sí, sí, ya sé por qué. No, en realidad no sé por qué hay tantos espejos. ¡Winguardium Leviosa! ¡Winguardium Leviosa! ¡Winguardium Leviosa! ¡Aquí está! Ok. Esto se mueve. Aquí. Hacia acá. ¡Mierda! Uy, alcancé. Y después hacia allá, pero no llega. Tal vez sí. Uh, sí llega, casi pensé que me iba a caer. ¡Por fin! 10 puntos para Gryffindor. Tenemos 10 puntos, tenemos 65. ¿Cómo quiere que me vaya allá? Maldito enano. Puto viejo enano. Ah, quiere que me marche. Aquí no hay nada, estoy muy listo. Hay que revisar todo muy bien porque se puede estar en su super. Luchamos esto para atrás. Esto viene una forma más rápida de mover. Eso, eso. Tira para acá, tira para acá. Acá, 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 acá. Ábrete puerta, ábrete puerta. Ábrete, 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 ábrete. Y tiramos, eso ahí. Perfecto. Rellena el segundo piso. Rellena, rellena, asista a la clase de Herbología con la profesora Sprout para llegar al invernadero. Mierda. Mierda. Bueno, chicos. No hay un libro de guardado por aquí. Ah, una paloma. Digo, un. No, paloma. Torpe. Bueno. Chicos, aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero les haya gustado este video. No olviden. 65. Vamos perdiendo. Va ganando Splittering. A ver. Bueno, chicos. Espero les haya gustado este video. Este es el segundo video de Harry Potter y el like de la principal. No olviden de darle like. De este programa. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.